Hombres con sombrero, cordas con mirantes Negro, troncillo, blanco el pantalón Cabezas con pelo calmos, hay bastantes Entre monos anda el juego, soy feliz sin camión Miradas perdidas La vía incontrolada, fábulos de vidrio, manos sin seguras Creencias inútiles, puces de dragón Mierda camuflada, sonrisa de cartón Golpes en la espalda, gritos infundados Hasta luego cocodrilo, soy feliz sin camión No te acerques de lobo Olvídate niño, controla tus pasiones Y deja vivir La gente El mundo está jugando a perder Las cartas vuelen sobre el papel Solo viviré Confiando en mi lado Resistiré Esto no es el fin Solo viviré Confiando en mi La gente La gente El mundo está jugando a perder Las cartas vuelen sobre el papel Solo viviré Confiando en mi La la resistiré Esto no es el fin Solo viviré Confiando en mi En el mismo ¡Suscríbete al canal! Creencias inútiles, voces de dragón Mierda camuflada, sonrisa de cartón Golpes en la espalda, gritos infundados ¡Hasta luego el cocodrilo! ¡Soy feliz sin camión! ¡Mira las perdidas! La bien controlada Como los de vidrio Manas inseguras La gente El mundo está jugando a perder Las cartas mueven sobre el papel Solo viviré, confiando en mí La resistiré, esto no es el fin Solo viviré, confiando en mí La gente El mundo está jugando a perder Las cartas mueven sobre el papel Solo viviré, confiando en mí La verdad, resistiré, esto no es el fin Solo viviré, confiando en mí Para estas, comenta en mí Lo que va a necesitar Solo viviré, no es el fin La verdad, resistiré, esto no es el fin Esa es la Luna, la verdad, es la única La verdad, es la única